Sin parar, esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Que más quisiera que tú eras, el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y esa es toda la verdad No sé si te ha pasado que si pudiera que viera de lunes a domingo Sin parar, esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo, si te burlas no me enojo Yo solo sé que de ti me enamoré Y esta mañana